El recordado actor Rubén Aguirre Fuentes, de 82 años, dejó existir a consecuencia de una pulmonía agravada por la diabetes que padecía. Antes de interpretar el papel del profesor Jirafales en El Chavo del Ocho, fue uno de los supergenios de la mesa cuadrada, el cual interpretó al profesor Rubén Aguirre y Jirafales. El Chavo del Ocho